Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. La gente la mira y le grita al pasar. ¡Bravo, bravo Chona! Nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve. Y la gente le grita, no hay mejor que la Chona para la quebradita. Y la Chona se mueve al ritmo que le toque. Ella baila de todo, nunca pierde su toque.